No, la verdad es que el problema fuerte que se vino en este rubro es cuando entraron los talabosques, un tema que fue muy conocido, donde empezaron por la región de San Juanito, Guadalupe y Calvo, y que fue a detonar en Huachuochi. A raíz de aquello fue cuando presentaron nosotros al pleno una iniciativa para que se agraven las condiciones o las penas en el caso de que los funcionarios incurran o participen en actividades ilícitas que tengan que ver con el ramo forestal. Y ustedes pudieron ver, nuestra iniciativa apenas se dictaminó hace alrededor de 3 o 4 sesiones atrás. Es grave porque el 70% de la madera que se comercializa es ilegal, el 70%. Entonces es un dato que nos muestra la gravedad del asunto. Entonces aquí el asunto era de cómo podíamos, nosotros no se podía concebir cómo la mayor parte de la madera pasa las casetas de vigilancia si no va debidamente documentada. Esa era una de las situaciones que ponía en tela de juicio la actividad de quienes deben de estar vigilando esta situación.